Oiga, bueno, hablando de estrellas juveniles, les hablamos ahora de Mariana Ávila, quien confesó que sí le llegó a pesar la edad a la hora de conseguir trabajo. Vamos a escuchar. La actriz Mariana Ávila pasó por momentos complicados en su carrera profesional, pues hace seis años tuvo una fuerte crisis laboral debido a que no tenía ningún proyecto. Es una etapa que tenemos también de repente. Somos muchos, somos muchos y cada vez siento que hay no menos trabajo, hay menos oportunidades. Obviamente hay gente más joven que te viene pisando los talones y pues son rechitas que pasan en la vida y sí me tocó fuerte, o sea, sí hacía cosas muy chiquitas, pero al final no tenía como la oportunidad de regresar a la pantalla. Espero tener la oportunidad y la suerte de que como productores o gente diferente también, que vea que todavía estoy vigente. Confesó si esta situación la llevó a tener momentos depresivos. En algún momento sí, al principio. La verdad es que esto ya tiene como un rato de como seis años, pero ya después como que lo vas asimilando y de alguna u otra manera tienes que seguir. La vida y los años y las arrugas están ahí, entonces pues tienes que seguir picando piedra en otras cosas. Y aprovechó nuestras cámaras para responder a aquellos que aseguran ha recurrido a ciertos métodos para rejuvenecer. Ya por ahí el otro día leí que ya me había pasado de Botox. Me dio muchísima risa porque la verdad es que ni maquillaje uso. Y hay veces que digo, no está bien, pero pues no, los años, o sea, estoy muy chiquita también, o sea, mido unos 59. Miren, aquí están mis arruguitas. Es que no es una crisis de edad. Yo creo que lo que tiene 39 años, lo que pasa es que a veces no das para un papel. Sí, sí, sí. Si están buscando chavas de 22 años o de 21 años, le quedan las de 21. Las que tienen 17 están fuera de personaje, las que tienen 40 están fuera de personaje y no es que sean viejas. No, oye, mira una Adriana Barras, una Patricia Reyes de Espíndola, siempre, siempre han encontrado papeles espectaculares. Si eres una buena actitud, se encuentra. De acuerdo. La señora Victoria Rufo es protagonista todavía de telenovelas, no te vayas tan lejos. Esta chica ha trabajado bastante toda su vida, la hemos visto en diferentes proyectos y ojalá y nuevamente vuelva a estar en algo para ver a Mariana, eh, ahí se me fue, Mariana Ávila. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión. Gracias por ver el video.